Invitados, invitados tiktokers, gente polémica, controversial, gente que crea lo suyo, gente que la atacan, ella ataca, se defiende, ahora tiene nueva pareja, quiero enterarme de todo porque soy así, aquí está la tóxica y el intoxicado. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí, cuéntenme caballero, he visto que se ha formado en tiktok como una cosita, porque ahora tienes nueva pareja, veo a tu antigua pareja, muy pegado a la pareja de, ex pareja de hoyacito, bailando, cantando, haciendo directa, la gente los atacan a ustedes, entonces, quiero saber todo, cómo va esto, cómo surgió, ya se conocían, fue una infidelidad. Hablamos todo, empezamos bien, empezamos bien, pero mira, no, lo conocí, yo me separé ya hace un tiempo, de la relación que tenía anteriormente, y bueno, pues estaba soltera, y lo conocí, él estaba casándome hace rato. Ah, ¿sí? Sí. Él estaba atrás de ti, en tiktok y eso. Bueno, yo me imagino que él me veía por tiktok, pero bueno, me escribió por Instagram, y yo como, a veces me traban los mensajes, tú sabes, en el spam, y no lo veía, pero un día, de la casualidad que llegué a un lugar, y él me vio entrar, habrá dicho yo, me imagino, ¿no? Este es mi momento. Ah. Y ahí fue cuando nos conocimos, empezamos a conversar y ya. ¿Y se te acercó? ¿Él te atacó o fuiste tú la que lo viste y dijiste, ay, mira, el moñito blanco? Me mandó, me mandó un mensaje, me dijo, qué linda estás hoy. Y yo dije, ay. Y yo miraba y no lo encontraba, porque como yo no había visto la foto, no sabes, que la mirada pesa. Y entonces, pues ahí lo vi, y yo dije, oh. ¿Y dónde fue ese lugar? En el base, ahí. Ah. En la potajera del base. ¿Y él estaba ahí? ¿Y él estaba? ¿Qué sigas ahí? Estaba compartiendo una amistad de la mía, ¿no? Estábamos pasando la noche. Miramos con él, nos sentamos un ratito y yo fui primero a la discoteca. Y ya, a ratito, llega ella. La veo entrar, espero 10 o 15 minutos y que me le mando un mensaje. ¿Y ya tú estabas atrás de ella entonces? Sí, estaba atrás de ella. Ya no me había visto. Desde que ella estaba con el otro muchacho, tú le mandabas sus cositas. ¿Eh? Sus videítos, sus cositas, muchachos. ¿Eh? ¿Cómo es? No, yo paso a ver, porque, caballero, yo estoy buscando pareja, ¿viste? Y tengo que saber cómo es que se hace. ¿Viste? Vean lo otro, cállate. ¡Cállate! ¿Cómo es? ¿Cómo es, muchachos? Yo no sé. ¿Porque hay polémica con el inicio de la relación de ustedes en TikTok? Siempre, siempre ha habido polémica. Pero no, no, no. Yo creo que cuando me escribí yo estaba sorprendido. Ya estaba entera. Ya. Y, pues, pues, yo no me gusta, no, no, no. Y te gustan más jóvenes, tóxicas, ¿no? Sí, sí. Siempre. ¿Y la calidad? No, pero no hay mucha diferencia de edad. Es que tampoco tú seas... Cuatro años. Cuatro años. No, nada. Sí, pero sí me gusta el hombre. Nayar está con Víctor. Víctor, que tiene cinco, dice ella, más. Y ahora sacaron la tarjeta de votación y dice que es treinta y seis. Ya yo no sé qué documento creerle. Al pasaporte, ¿se quitan la edad ustedes? Bueno, yo no. No. Yo tampoco. Tengo 29. Tienes 29. Sí. Está bien. Está bien. ¿Y a qué te dedicabas antes de ser novio a la tóxica? Pues yo estaba trabajando en... Estoy trabajando en una fábrica de... Fabriquen a una empresa de poner cristales, de la Maniviche. Ok. Ya es poco tiempo. Tengo poco tiempo también aquí. Llevas poco tiempo, Cam. Yo afuera, afuera, dos meses y algo. ¿Afuera de Cuba? No, aquí, afuera de... Llevo hace siete meses y ocho meses más o menos. ¿Namás? 24 meses trancados en la frontera. Y lo demás llevo fuera poco tiempo, ¿viste? Mmm. Afuera de Cuba hay tres años. Afuera de Cuba. ¿Y dónde estuviste antes? En Uruguay. Ah, vienes desde Uruguay. Tú eres de los que viene caminando. Exactamente. Desde Uruguay. Wow. Atravesía un mes. Los países como 12 países. Bueno, ¿sabes que te puedes ir lejos que él aguanta una caminata durante ti? Porque ya está aprobado. Y larga. Y lo harías. Atrás de ella. ¿Sabes? Esa es de esa es de esa es de esa. ¿Verdad? Ay, pero qué bonita. Ay, cuánto amor. ¿Y la veías desde la selva? ¿Ya le estabas echando el ojo? Sí, un poquito antes de Uruguay. Desde Uruguay yo estaba. Desde Uruguay. ¿Y tú sabías que cuando llegabas aquí, esa mujer sería tuya? Algún día lo pensé. Bueno, me estaba agrasando. Me estaba casando. Mira tú. Y uno no lo sabe. Por eso yo sé que mi depredador está por ahí. Estaré en Uruguay. Ay, que no esté tan lejos, vieja. Porque tengo que gastar dinero hasta Uruguay. Pagarle el viaje carísimo. Todo. No, no, no. Vamos a ver si el universo va a ponerme algo. Me lo ponga aquí cerca, coña. Claro. Que no sea uno de los jardineros. Por favor. A lo mejor. Están arreglando el jardín hoy. No, nadie sabe. Tú aquí te vas a pensar. Tú a lo mejor el amor de tu vida está en algún país. Claro, sí. Que está llegando. Sí, el mío debe estar lejos. Sí, sí, sí. Debe estar lejos porque no siento la frecuencia ni nada. Tú sabes. Que a veces uno dice, ay, soñé con una persona así. No lo siento. No veo nada. Tu media naranja. No hay un sueño nada más. Ni media naranja le hicieron jugo. Olvídate de eso. Tóxica. Dime. Tú sabes que todo lo que haces te crea conflicto. Te tumban las cuentas de TikTok. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué insistes en la toxicidad? Realmente yo no creo que como tal el personaje de Tóxica, que va bien, va relacionado a tu pareja. Es el key de la cosa. Es que yo soy un personaje muy controversial. Soy una persona que no se aguanta la boca, te dice las cosas como eso. Es muy real. Y entonces a lo mejor a las personas le afecta eso. Y yo pienso que lo otro es que yo he crecido mucho profesionalmente en la plataforma. La gente me ha visto como yo he crecido y eso como que todo el mundo no pueda. Te cuentan que la gente te quiere ver bien, pero no mejor. Entonces cuando ven que tú tienes una mejoría, que tú estás avanzando, avanzando. Y que tú buscas las opciones. Tú te reinventas. Esa gente no se reinventa. No. Yo lo que no entiendo es como existen tantas personas detrás de perfiles, con tanto odio por dentro. ¿Qué es lo que te ha pasado en tu vida? Que es lo que tú tienes, pues que lo que te ha tocado vivir. Que tengas que estar detrás de una plataforma mandando mensajes tan feos. Oye, de que te mueras y todo. Verán. Sí, yo lo sé. A mí me pasa. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo que me siento aquí es hablar a vender, a hacer lo mío, a buscar mi dinero. No entiendo. Y que entra dinero por TikTok. Sí. O por las rifas. Por todo, por todo, por todo. A mí me da mucha risa cuando vi la entrevista. Oye, así sobre las rifas que hablaste de las rifas. A mí no me gustan. Yo soy una de ellas. A mí en mis plataformas no me gustan. Me parece, con todo cariño y todo respeto, quincayero. Pero si a ti te resulta y te da dinero, felicidades. Tu plataforma, tú manejala como te dé la gana. A mí no me gusta. Yo prefiero hacer los comerciales de otra manera. Más que las rifas. Y que se yo, sin embargo, en el programa hacemos rifas, juegos, regalamos cosas. Todo depende de cómo tú lo... Sí. ¿No? Mónica, pero yo creo que tú le diste... Yo vi los videos desde el principio, hace mucho tiempo. Sí. Y eso que están hablando ahora es como de la... De la quincaya y tal. Pero ella le dio su toque, su personalidad. Yo creo que en la cuarentena, ¿no? Que tú empezaste con todo esto de... Y yo me acuerdo que eran videos tú. Eras tú en tu casa, en una sala, con la cámara. Sí. Y tal número y tal esto. Eras tú. Sí, yo creo que eso es porque vino la... Pero ¿por qué? Porque en otra vida fuiste bolitera. Cantabas en un bingo. Yo creo, mira... Porque no sé tantas cosas que hacer que tú digas, coño. Sí, literalmente. Me voy a poner a rifar números. Mira, cuando yo... Después en lo personal, yo te enseño a ti las entradas económicas que yo tengo. Tú vas a entender por qué. Al principio yo empecé vendiendo mis jabones. Pero... Yo tengo tus jabones. Sí. Que tú me regalaste. Sí. Los tengo ahí. De flores y todo. Huelen muy rico. Muy rico. ¿No has usado ningún? No, no he usado. ¿Por qué? No, pues no sé. Me da miedo que me envenenen o algo. La media. Tú sabes que la mayoría de personas los compra y no los quieren usar, los dejan para adorno. Y la gaveta los tengo para los olores. Huele muy rico. Es muy bonito. No es como las viejas. Para que los calzoncillos huelan y todo. Ay, mi amor. Yo no uso calzoncillos, pero los tengo ahí. ¿Tú eres igual que yo? Yo no uso ropa interior. No, yo no uso ropa interior. Yo no me gusta. A mí tampoco. Me siento atado. ¿No usas bloopers? No, yo no uso bloopers nunca. Ni con saya, ni con jean, ni con... Muy bien. A mi mamá y a mi hijo tampoco le gustan. No puedo. Yo estoy preocupada por mi hijo, porque a mí no se me va a caer nada, pero los hombres tienen cosas que te cuelgen. No, pero a ti se te cae esto también. ¿Tú usas brasier? Sí, brasier sí. Pero si tuviera los senos hechos, no. Para nada. Lo que no me gusta es que se me hagan nada. ¿Y no te lo vas a hacer? Puede ser el año que viene a lo mejor. Fui a ver a Viz y Viz me dijo que este año no. No te hicieras nada. No me hiciera nada. Ah, no, si Viz te dice que no te lo hagan, no te lo hagan. Yo pensé este año hacerme algo, pero me dijo que no, que este año no hiciera nada. Está bien. No, igual, no necesitas, está todo bien, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Tú contento, todo, todo feliz, tú contenta. Bien. Tú contenta con todo. Claro. Todo viene bien. Todo viene bien despachado, todo. Valió la pena la caminata. Mucha gente. Bueno, amén. Aleluya. Espectacular. Mira, una pregunta para... ¿Cuál es tu nombre, Raúl? Raúl. Raúl, ¿no tienes miedo que la gente crea que te acercaste a La Tóxica por seguidores, por darte a conocer? No, para nada. Yo realmente no soy partidario de vivir mi vida por los comentarios, las personas. Yo vivo lo mío. Lo que creo que está bien para mí. Y este caso para ella, porque somos una barraja. Lo que ella la gente opine, lo que tiene, eso para mí... No te importa. No te importa. Comentan, hablan, mil cosas. Pero has crecido en TikTok desde que estás con ella. Realmente me han crecido una pila de seguidores. Nada. Ha crecido porque realmente, como todo, estoy con influencia. Claro. Y nada, así es igual. Pero realmente no es mi objetivo. ¿Y qué te dicen en los comentarios? De todo lo que tú no puedes imaginar. No, pero dime algo para imaginármelo. Que estoy... Que estás, que estás jineteando. Sí, que estoy por seguidores, que estoy por el dinero. Por el dinero. Ay, Dios mío. ¿Qué te dicen? Que es Chubar Baby. ¿Te dicen Chubar Baby? Pero si cuatro años no es tanto, caballero, pero que la gente... De todo por... ¿Qué vas a validar? Cosas malas. ¿Viste? Personas que ni me conocen, ni me conocen nunca en la vida. ¿Y de qué parte de Cuba tú eres? De la Liza. De la Liza. Y la gente de la Liza. No, la gente de la Liza. ¿Qué recuerdo puede tener de ti? ¿Dejaste alguna novia por allá? Bueno, hace tres años. Cuando yo creo que fui... Ustedes no han hablado de eso, ¿verdad? No, no, hablamos aquí. Cuéntanos. Yo la fui y yo hace tiempo estaba solo. Cuando te fuiste estaba solo. Claro, estaba solo en ese tiempo. Ya fui en Uruguay. Y en Uruguay estuve un tiempo... ¿Con una chica uruguaya? No, Cuba ni Uruguay. Cuba ni Uruguay. Ok. Estuve en Uruguay, pero creo que un par de meses. ¿Qué dijo? Que estuvo con una chica en Uruguay. ¿Con una pila en Uruguay? Una chica. No, no, una pila no, tóxica. Una chica en Uruguay. Entonces, ya después vine con una muchacha. ¿Viniste por el camino? Sí, por el camino. Me separé cuando llegamos aquí a los dos meses. Por ahí. Ya, después continué mi vida. ¿Y cuando le escribías a la tóxica, estabas con esa muchacha? No, estaba sola. Chicos, pero no me dan los tiempos. Si la venías por la frontera, venías con la novia por la frontera. ¿Cómo es que la dejaste para escribirla? Tú le decías en el camino de la selva, nos peleamos. Volvimos. ¿Cómo era? Ay, Raúl te comió. Raúl no mientas, Raúl. Porque entonces me pongo malito. Este es el detector de mentiras. Raúl me pongo malo, me pongo malo. Empiezo a buscar estos récords policiales y cosas. No me provoques, Raúl. Bueno, sí, estaba con alguna muchacha, pero bueno. No, que escribía con un sentido de... Sí. ¿No más? Sí, está bien. Mi amiguita le escribía mentira. ¿Qué le dio la tóxica? No. ¿Y le comentabas? No, realmente yo nunca le escribía a ella. No, a él ni a mí nunca. Realmente la veía nada más. Él decía eso, bro. Y la escribía de ella, aquí, un día que la vi en la discoteca, le dije, ¿dónde es la discoteca esa? Me estaba, me vio. Yo la veía, pero realmente nunca había. Estaba buscando la manera de... ¿Sabes dónde yo estaba para ubicarme? Pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿eh? Claro. Llegaron. Mira los croissant. Esto me encanta. Todo es rico. Aquí todo es rico, caballero. Pablo, estás asistiendo hoy a nuestra amiga de Croissant Miami. ¡Bravo! Para mí este, gracias. Y para mí este, mi vida. Gracias. Esto sí es... La mayoría de la mayoría de la mayoría. Gracias, mis reinas. Denle a los Luises que miran a Luis Miguel como miran. Luis Miguel está desesperado. Luis Miguel, ¿tú no lo desayunaste? Ay, pobrecito. Esa separación de Maite no lo deja vivir, caballero. Le llevaste paella, Maite. Ay, Maite, regresa con él. Maite, vuelve con tu machito. Paella negra. Paella negra. Paella osa. Paella osa. Mira, tóxica. ¿Tú tienes muchos amigos gays? Me encantan. Te pasas la vida en azúcar. Sí. La gente comenta que te gustan los hombres gays. Y la gente comenta que el chico, Raulito, podría ser gay o bisexual. Y tú, como ese ambiente te gusta, tú lo estás gozando, viviendo. Incluso decían que tu pareja anterior era gay también. Fue con el que viniste aquí la otra vez. Sí. Mira. ¿Qué tú me dices a eso? ¿Qué tú le dices a esa gente? Eso ya es una cosa que lo he escuchado bastante. Yo no tengo que demostrarle a nadie que mi pareja es o no es. El ambiente gay me gusta mucho. Mira, a ti hay una cosa contigo, aparte que te admiro por lo que haces, por mi país. Gracias, mi vida. Ok, tu voz es para mí muy, porque me acuerda mi tío. Tu voz, tu tono de voz. Yo no puedo hablar de mi tío. Pero yo crecí con eso. Mi tío trabajaba en el guiñol, tenía un arte, una voz. Y no sé, tengo ese apego a los gays. Me fascinan. Yo voy a azúcar y es mi mundo. Prefiero el azúcar que hago en una discoteca estrella, te lo juro. Claro, no se mienten. Y mírame, lo que digan de mis relaciones, yo te puedo decir que hasta ahora no, solamente una sola vez en mi vida, creo que una persona que fue en relación mía, que todavía no se sabe si lo es o no, era muy efeminado. El anterior. El anterior. Sí, el anterior era efeminado. Ay, Dios. Sí, que yo lo veo. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Ay, no. Sí, casi lo era. Ay, Dios. Normal, no pasa nada, hay hombres afeminados y hay hombres que son... Sí, caballero, sí era afeminado. El que vino aquí. Sí, el que vino aquí. Su poquito. Vaya refinado, vamos a decirle. Sí, me meten. Bueno, yo, para mi punto de ver, yo no lo veo, yo no lo veo ni nada, para nada, ni refinado. Bueno, a lo menos tienes otros ojos, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, hay hombres que son finos, que son refinados y no son gay, eso no tiene nada que ver. A veces, yo no, yo te digo, yo en lo personal, en la intimidad, fue mi relación, no le veo nada, nada. Pero sí la gente decía de él. Y con respecto a lo que me dijiste al principio de que él anda con la pareja doyacito, son amigos, no pasa nada, no necesariamente porque tengan una amistad. Yo creo que se unieron en el dolor de que están separados los dos abandonados. Bueno, yo lo que pienso a lo mejor es que, como nosotros compartíamos juntos, tú sabes, a lo mejor hicieron una amistad después. Claro. Porque realmente la amistad era yo. No, el dolor, hija, el dolor, el dolor, eso es que nos dejaron, nos dejaron, vamos a tomarnos un trago. Ay, la mierda, la vida. Bueno, yo no sé. Ya, eso es. Yo lo que te puedo decir es que no, que no sé. Y con respecto acá, para nada. Raulito. Para nada. Nada. No, no. En esas caminatas por Uruguay, esas cosas por la selva. No, sabes que no. A ver, si lo soy. No pasa nada. No pasa nada. Cada uno hace lo que le da la gana. Obviamente, pero no. Desde que nací, yo creo que, creo que soy bastante hombrecito que tengo. Ok. Tengo mi sexo definido. Me gusta la mujer. Lo que te gusta, claro. Es lo que me gusta, ¿me entiendes? A ver, la gente dice que tú bailas así y tú bailas asado. Sí, porque te lo dicen por el bailar, por el meneo. Me gusta bailar, ¿me entiendes? Me gusta menearte. Me menearte. Pero no significa debemos caerle de... No. Está bien. Está bien. A cada uno le gusta lo que le gusta. Mira, yo soy... Yo soy gay y no me meneo así como tú. Eso no significa nada. Quiere decir que el que se menea así no tiene por qué serlo. ¿Viste? Mira, yo soy fanática de los gays. No me gustaría tener una relación con un hombre gay. Dicen que son mejores amantes. Pero... Dicen. Yo no sé, día de mañana, yo no sé. A lo mejor es más rico, más divertido. Y con mujeres nunca ha estado tóxica. Nunca se te ha presentado en... Tú sabes, creciendo en el ambiente gay, nunca ninguna chica lesbiana te ha dicho, oye... No, sí, sí, sí. Vamos a... La jaro, lógicamente que sí, pero no es lo mío. Tú sabes, yo puede ser que me vea con un carácter fuerte, pero lo mío es... Lo tuyo es el sexo opuesto. Sí, yo soy heterosexual, heterosexual, y te digo, no está nada mal si el día de mañana... No mal. Me da lo mismo. Pero además la era es una era... No, no, no. La gente tiene una estupidez, no pasa nada, no pasa nada. Lo que no es una cosa que me llama la atención. Tú sabes, no es una cosa, me gusta... Y estaba soltera 300 mil veces. Ni en una fiesta, ni en una locura, ni en una... No, yo no soy así, viste. No, debería empezar. No orgía una cosa, nada. Ay, no, no quiero. Nunca. Ay, pero tóxica, qué va. Estás perdiendo. Ay, verdad. Ay, mami, pero bueno, claro. El poliagón puede ser dos machos. Pueden ser dos machos, tres, seis. ¿En casa? Qué buen número. Ajá. ¡Ah! ¡Seis! Dice, qué buen número. Mónica, mónica. Qué buen número. ¿Te llevas bien con todos tus ex? ¿Todo bien con los ex? No, con el último. Evidentemente no. La obra tóxica. Pero los anteriores, los anteriores. Eh, bueno, eh, con algunos que otros sí. Mentira, niña. No tiene problema. Se lleva con ninguno, termina con calderazos por la cabeza y todo, la ropa por el balcón. Sí. Claro. Se le ve que es así. Esa es la relación es apasionada. La gente apasionada termina así, tirando todo por los... Yo he tirado cosas por los balcones y todo. Aquí, aquí, ahora no puedes tirar nada por el balcón. No, aquí no puedo. Aquí, aunque tire, se quedan adentro de la propiedad. Una desgracia. Tengo que caminar hasta la puerta. Me dan ganas de no divorciarme con los paquetes. Mónica, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo, bueno, sí, hasta cierto punto fui, o... Fui muy amiga de Gilbert. Yo soy de su pueblo, pero de niño, de adolescente. Ay, ¿conoces a un ex? ¡Claro, metal! ¡Esta productora grande! ¿Sabes qué te hablo, no? Mira, mira la cara de la tóxica. Se quedó pálida. No, públicamente. Tan, tan... José, José. Pero ahí sí tengo que decir, José. José es... Yo lo conozco, José. Años que no lo veo, años. José es un tipo maravilloso. Un tipazo. Un tipazo. Un tipazo, súper chévere. Y yo lo vi contigo y dije, wow, como... ¿Sabes? Me alegro que... Porque hace muchos videitos y tal. Pero yo te digo, como mujer, y como... En mi época, en mi momento, José es tremendo tipo. No, no. Y tú hubieras tenido novio, hubieras sido novia de José. Yo sí, sí. Pero... Cualquier mujer que lo conozca él. Sí. Y lo vea, él es... Mira, para hablar... Él es un ex que yo tengo, y sí, me llevo bien con él. Todo está bien con él. Por eso te pregunté. Él es un... No, no, no. Yo no hablo con él. Tú sabes. Hemos hablado. Hace mucho... Conversamos. Raúl, te miran como diciendo, José o venía en el radar yo. Él no sabe, él no sabe, no. Es que él no me pregunta por mi pasado. ¿Y tu pasado, Raúl? Sí. Pero sí, es espectacular. Bueno, él hace dictó y... Sí. Y no tienes miedo que se te acerque gente. No digo Raúl, ya sabemos que Raúl no. Pero bueno, en caso de que la relación con Raúl termine un día, que esperemos que sea dentro de muchos años, Raúl, no te estoy deseando nada malo. Pero no tienes miedo que la gente se te acerque como para buscar seguidores, conflictos... Bueno, mírame, me voy a remitir a él. Eso fue uno de los temas al principio. O sea, no sé, hemos hablado mucho él y yo de mis inseguridades y él lo sabe. Y le he dado mucha guerra a él con eso. Porque estoy muy... Muy... Tú sabes, muy... Por ejemplo, te separas de una persona y después ves que la persona está buscando y buscando... Te das cuenta, ¿no? No quiero hablar de una persona específicamente, pero... Sí, pero sabemos que estás hablando de lo último. De que te das cuenta que es lo que pasó aquí si yo fui la que te hice en esta plataforma y no te lo agradecen. No te agradecen, que es lo peor. Que no te agradecen pues que tú los ayudaste de cierta forma. Pero... Y sí, y le di mucha guerra a él. Creo que la discusión más grande que hemos tenido ha sido por eso. Hasta que él me dijo, mira, si vas a pensar eso de mí, pues entonces me retiro. Porque entonces no estamos dejando que avance la relación. Ay, te mató. Sí. Te mató con eso. Y me dijo, para mí si no tienes redes sociales es perfecto. Te sientas, haces lo que vas a hacer de tu negocio y te levantas. ¿Para qué vas a estar? No quieres que esté ni poniendo mi vida pública ni nada. Porque tú sabes que yo lo hago. Sí, pero eso también te afecta a ti como influencer y todo. Sí. No puedes cambiar el ritmo de una vez para otra porque llega una relación. Vaya con todo cariño. No, pero estoy tratando de cambiar un poquito la dinámica. Voy a seguir siendo quien soy, pero tratando de que no me afecte. ¿Y no has pensado que a lo mejor a él te lo mandó alguien que te quiere sacar de TikTok? Tú sabes que sí. Que te diga, envuélvela. Tú sabes que sí. Envuélvela y sácala de la plataforma. Tú sabes que sí. Yo se lo dije. Nosotros lo hablamos. ¿Eh? Oye, pero él es igualito que yo. Tienes una mente. ¿Viste? ¿Por qué tú crees que a mí no me han podido sacar del aire como la emisora? Porque yo no me dejo. Claro. Yo no me dejo. Pues yo sí. He tenido mi experiencia, pero tengo que vivir la vida. La vida es una sola. Y por los detalles, por las cosas, por las acciones de él hacia mí, estoy... Pero yo lo veo tranquilo, caballeroso contigo. Sí, muy cariñoso. Muy cariñoso. Y me sabe. Yo necesito a alguien que me controle un poco. Ya. Yo soy la candela. Impulsivo. Y en azúcar. ¿Van azúcar ustedes? Sí. Me encanta. Mira, la pareja que esté conmigo tiene que entender que mis amigos son gay. Y que no pasa nada. Ninguno de mis amigos es falta de respeto. Lo que yo tengo en mi círculo, ninguno ni es falta de respeto, ni hay una falta de respeto es otra cosa. Claro. Pero mira, tanto para mí, mi comunidad hay que respetar. Me fascina. Es que lo que yo pueda hacer por esa comunidad para mí es maravilloso. Me encanta. Es que son hombres. Pero tienen que hacerte, tienen que hacerte reina de la parada. Ahora viene el festival gay la semana que viene, el mes que viene en febrero. ¿Dónde lo hacen? En la calle 8. Con Maritrini y toda esta gente. Ah, Maritrini. Yo estuve ahí. Y te doy tu salud a la gente. Ay, sí. Después lo estoy llamando. Tienes que llamar a Ali, dile. Sí. Dile que te nombren de eso. Sí. Porque si tienes... Yo creo que la gente que apoya la comunidad gay como lo haces tú, porque además la sientes es parte de tu vida y demás y demás, coño, esa gente hay que... La comunidad debe empoderarla, debe impulsarla porque somos una comunidad que nos pasamos la vida dejándonos utilizar por gente que viene descaradamente a tratar de coger nombre y demás y demás. Y, coño, si encontramos gente que de verdad tiene acocán por la comunidad gay, esas son la gente que hay que, tú sabes, reconocer y empoderar y impulsar y demás y demás. Y lo digo con mucha gente que han nombrado grandes maricones de la caravana que en cuanto se pasan con un gay, lo primero que le dicen es maricón. Entonces, yo me quedo así y digo, bueno, pero... ¿Dónde estabas? Si tú fuiste lavanderado el otro día, ¿cómo es posible? Ven acá, ¿tú no vas azúcar? No. No por nada, porque no me gusta salir. No me gustan los tumultos y eso. No soy de tal lugar encerrado. No por la pandemia ni nada de eso. De siempre. Yo cuando iba con Pablo me iba para el patio. Me gusta, no me gusta estar los tumultos, la gente. Permiso, permiso. Sí, ahí se dice. Permiso, permiso. Esa rosadera, esa cosa. No, no, no me pongo mal. De verdad. No, que me empujen, que me... A ver, permí, quita ahí. Cuando yo iba azúcar se ponía así, no sé, ahora. Sí, igual, igual. Igual, igual. Pero antes era una cosa, no se ponían ni caminar. ¿Te acuerdas como veíamos al Dr. Misael borracho tirado a una esquina? Vaya, con todo cariño, Dr. Misael. Un besito. Sí, porque no estaba trabajando. Estaba ahí. ¿De qué se ríe? La Polo. La Polo no, la Polo nunca. La Polo tú para encontrarla tienes que ir a Gobo, a Wonderland. Ahí es donde le gusta estar ella. Ay, Dios mío. El de la 79. Ella entraba por atrás y todo. Y la pareja, Marley, que iba y la agarraba y daba unos bateos. Vean, que era un show grande. No, yo sí lo viví todo. Yo sí lo viví todo. Yo sí lo viví todo. I'm sorry. Vivido, Polo. I'm sorry. Óyeme, entonces me... Pero mira, me gusta. ¿Tú sabes que lo veo? Bueno, que me gustas tú, ¿no? Sí. Así que la toxica empieza a dar galleta hoy. Sino que me... El aplomo que tiene... Tú sabes, muchachos. Yo pensé que iba a encontrarme... Mira. Un absorb... ¿Cómo es? Un absorbente de... De energía. Pero no. Una de las razones por las cuales yo ya no estoy en la otra relación que estaba es porque yo necesito al lado mío una persona que tenga ecuanimidad. Balance. Que me sepa... Ok. Si yo estoy haciendo un show en un lugar, estoy animando algo, claro, yo necesito que mi pareja, la que tengo yo, esté sentada. Porque mi pareja es la representación mía. Ok. Entonces yo necesito, si yo estoy haciendo un show o algo, pues que... Que la persona esté sentada y esté en control. No que tenga que bajarme del escenario. Ok. Porque me llamen todo el mundo para atrás en el stage y me digan, baja. Y recoge los dedos que nos están formando abajo, es horrible. ¿Por qué? Porque la formabas, se emborrachaba. No, no, no. El problema es que perdía el control, de cierta forma, en los lugares... Un torero, un día a una fiesta de tiktoker esa. No fuimos nunca ni a una fiesta de tiktoker por eso porque... Yo no podía, yo dejé de ser yo. Parecía la mamá de alguien. ¿Entiendes? Entonces, no con él, es lo que me pasa. Con él me siento que puedo. Me guía. Es maduro. Está enfocado. Niñas me guían. Es maduro. O sea, la inmadura aquí, en la relación, soy yo. Eso. ¿Entiendes? Es lo que necesito yo. La persona que me guíe. Mónica, aquí. Mónica, vamos. Esa puerta me lleva la agenda. Mira, Mónica. Coño, qué bueno. O sea, tú sabes, trabajar en equipo es lo que necesito yo. Qué bueno. Cuando lo dejen, me avisa, porque yo necesito a alguien que me lleve la agenda. Un buen asistente. Sí, caballero. Ay, Dios mío. Qué suerte, Mónica. Usted sabe que es caminar todas esas fronteras. Así mismo. Para encontrar el amor, caballero. Con la recompensa. Una recompensa. Verdad. Pero tú lo sabías. Tú sabías que te esperaba un futuro bueno aquí cuando llegaras. Lo pensé siempre porque me han pasado tantas cosas malas en el camino. Que después de tantas cosas malas, algo bueno debe venir, ¿no? La vida debe recompensarme con algo. Está bien. ¿Me entiendes? Fuera ella, no fuera ella quien fuera. ¿Me entiendes? Pero bueno, siempre detrás de lo malo, vine a algo bueno. Sí. Y nada, me la encontré. Casamente estaba vaya. ¿Y qué es lo que más te gusta de Mónica? Los bariños a ver. Los bariños. Y no, ¿y de su físico? Todo. 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 ¿Qué tiempo llevan ustedes de relación? 18 días. Ay, mi vida. Pero eso es que se miran así, que se quieren comer ahora mismo. Se miran así como... Deja que esto lleve unos meses para que tú veas. Sí. Sí. Después baja la... Tú sabes que yo con él... La libido y todo baja. Con él me pasa algo así como que... ¿Sí? Sí. ¿Te pones loca? Sí. Ay, Mónica. Ay, sí. Pero, ¿y por qué? No sé. Hace años no me pasaba. ¿Verdad? Con el otro nunca te pasó. No. Ay, qué pena. No, pero... No, pero... Es lo que yo digo. Dios mío. Que cada relación es diferente. No, no, no. Son cosas diferentes, pero... Yo en esa relación me sentía mayor control. Si tú eras más la dominante. La dominante. Aquí no. Y aquí tú sientes más que te puedes dominar. Sí, pero me gusta que me tenga... Pero no, normal. Me siento muy bien, la verdad. Hace muchos años no me sentía así. Sí, pero el dominio no puede llegar a violencia. No, 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 no. No. Bueno, depende en el lugar. Bueno, una nalgadita, una cosa, ¿verdad? Depende de donde sea la violencia. Pero bueno. Pero me refiero a fuera de ahí. No, no, no. No digo que sea dominante así. Fuera de la consentida. Sí. Sí, claro. No, no, no. No es así, él es... Un poco más en control. Sí. Pero tú no eres una mujer que ha sufrido violencia doméstica. Sí. Sí. Hace dos años atrás. Que fue con la pareja que empecé yo. En esa casita donde tú me veías. El... Sí, no me acuerdo, pero sé que ya tenías una pareja en ese momento. Y te... Y te... Y fue muy... Una experiencia que no habías vivido nunca. Sí, claro. Hace años viviéndola. O sea, no... No te creas. Pero... La violencia doméstica puede ser lo mismo un empujón. Si no, la violencia es psicológica. La violencia es psicológica, es verbal y... Y... Y nada, pues... Eh... La separación fue por eso, porque... Hubo golpe y entonces... Eh... Yo me defendí, pero como quiere que sea, yo soy mujer. Yo también soy muy... En esa relación yo era muy... Como una persona que estaba desafiando. Me pasaba la vida eh... Eh... Desafiando a la persona. ¿Entiendes? No es que todos los días, pero llegaba un momento que ya... Y no sé, en los últimos... En el último mes de la relación, hubieron dos episodios. Uno, que me quedé callada y aguanté. Gracias a mi mujer. Gracias a mi mujer. Y el último, que ya no quise aguantar más. Hiciste bien. Hiciste bien, porque no hay que aguantar violencia. Porque... Mi mamá, mi mamá... No se puede aguantar violencia. Mi mamá se me arrodilló alante un día y me dijo... Yo pienso que es el momento que si no lo haces te van a matar. Tú quieres amanecer. No, no, no. Tienes que hacerlo por ti. Tú tienes un hijo, que se yo. Y ya, bueno, pues... Es chico, es que el cubano, yo no quiero generalizar, es muy prepotente. Entonces, eh... Yo siempre he tenido relaciones con cubanos. Y entonces... A lo mejor por, no sé, por contestona, que se yo. Que no, no tiene. No tiene por qué serlo. No tiene por qué. Pero fíjate, todavía a esta altura, como yo... Trata de justificar. Justifico. Conscientemente. Inconscientemente. Pero es que eso pasa con el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia te va creando una dependencia psicológica de eso. Incluso hay mujeres que confunden la violencia doméstica con placer. José. Con que me ama. Con que me ama. Con que me quiere. Eso lo hace porque me gusta. Sí. Porque yo le gusto mucho. Porque no lo puede contener. Porque yo soy lo más grande. Y se crea un ciclo que por eso es tan difícil de romper. Y cuando lo rompes hay que tener cuidado de no volverlo a repetir. Yo lo justificaba. Y yo decía, no. Es que yo soy muy desafiante. Yo soy una persona que es muy bocona. ¿Me entiendes? Y no es así. Hay personas... Y te voy a decir una cosa. Yo pienso que esa persona también que estaba al lado mío sufrió mucho igual. ¿Oíste? Porque... Porque, ¿sabes? Eso no era vida. Eso no era vida. No, eso no era vida para nadie. Y nosotros nos separábamos. Y él me decía, mi mamá me decía, no puedo respirar. Me siento que no vivo. Una relación tóxica, mala. Una dependencia mala. Una dependencia. Y yo lo conocí muy jovencito. Y entonces a lo mejor... O sea, nos hicimos daño a través del tiempo. Y ya esa última vez fue como cerrar el ciclo. Y yo pienso que a lo mejor se cegó. La persona que yo estaba viendo delante de mí no era la persona. Los ojos los tenía perdidos. Era demasiado ya, tú sabías. Lo mejor que pasó fue que hiciera su vida y yo la mía. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor ya en la actualidad no es ni así. No es una persona así, pero... Conmigo al final fue muy feo. Qué pena. Pero a lo mejor eso te hace fuerte también, ¿no? Claro. Forma parte de esa personalidad que le proyectas a la gente. Claro. Claro. Pero, Mónica, ¿puedes hablar más de eso también en los TikTok? ¿Puedes hacer más contenido de ese tema? Como estábamos hablando, como te siguen tantas mujeres... Sí, sí, yo lo hago. Es súper valioso. Lo que pasa es... Una mujer tan empoderada como tú ahora, tan... Que también fue víctima de violencia. Y eso es súper interesante. Sí, lo que pasa es que yo dejé de hablar de ese tema sobre esa persona. Porque como que se me hizo un drama muy grande en las redes sociales. ¿Omite esa persona? Sí, no. Yo lo mito. Se sentaba y entonces hablaban, hablaban. Yo no quiero más, tú sabes, porque cada cual tiene su vida. Yo respeto la vida de esa persona que estuvo en mi vida. Claro. Y... Y yo no quiero, tú sabes, como ver y sentimientos más. No, pero lo puedes hacer como hablar en general como tema. Ajá, en general. No llevarlo a tu vida. Ajá. Sino como el consejo a las mujeres. Así mismo. Sí, mencionarlo a eso. Te siguen muchas mujeres. Sí. Y muchas mujeres no te escriben y te dicen, oye, me ayuda a verte tan fuerte, tan decidida, dejé a mi marido. Así. A mí me lo dicen y yo no soy una persona que toca ese contenido directamente. Dice, oye, viendo tu programa, decidí dejar a mi marido porque ya no lo soporto más. Y yo, oye, otro que me va a odiar. Pero ella. Porque en el mío la bronca, seguro, y te dejo porque Otaola dijo que había que dejarte. ¡Pas carajo! Súmense a la lista. Pero ella ahora mismo, que mire el personaje que ha creado, mire el empoderamiento que tiene, fuera súper valioso. Te lo digo, yo si lo viera, ve que sí, pase por esto, pase por esto y se pasa. Y se vive. Porque creo que en las redes sociales también está muy como que de la superficialidad del personaje. Oye, me pasó, me pasó. Y también tú sabes TikTok y demás y demás, tienes un contenido para ayudar a la gente y te van a cerrar menos la cuenta. Porque tú sabes que le cierran la cuenta a todo el mundo, pero eso es el mismo TikTok, los chinos esos son unos de puta. Ya cuando te tienen que pagar mucho, ya, te tumban la cuenta. A mí la cuenta me la tumban, me la devuelven. Solo, ellos solos, me la tumban, me la devuelven. Porque te lo reportan. Tengo seis, tengo seis cuentas ya. Tengo aquí a Lola, que quiere enviar tu mensaje. Dice que ella, que los hombres tienen menor longevidad que las mujeres, por eso están con hombres menores. Mira, Lola enseguida consaltó. Como defendió su parte, porque ella está con uno menor que ella, así que. Pero es que es muy rico. Para no quedarse viuda, dice. Ay, mi amor, es mejor el colágeno. Es la inyectado. Ay, el colágeno, me encanta. Ay, colágeno. Es vida. Es mejor por el pamper que champion gay. Es rico, es rico. Uno se lo disfruta. Lo que pasa es que tienes que buscarte dentro de ese colágeno uno que tenga un poco de madurez. Claro. No, es que el colágeno esté bueno. Porque hay otros colágenos que están dañados. Vencidos. Sí. Hay colágenos que no, que no vale la pena pagar el precio. No. Sí, pero sí, sí. Se disfruta yo por lo menos. Hay amor. Bravo. Bueno, en 19 días siempre hay amor. 19 días. 19 días. Hay planes, sí. Yo dije, bueno, Yacito lo dijo. Que él dijo que se iba a regalar. Y tú echaste pa'lante, Yacito. Como nuevo novio, el cantante. Yo, no. Es que no. Que te levantaste así, te fuiste y lo dejaste dándose un beso de atrás. Tú eres mala, Mónica. ¡Mónica! ¿Por qué? Porque ustedes no querían que se supiera que tenían nuevos novios. Nosotros está... Bueno, él hizo como un trending ahí en las redes sociales que me voy a regalar en esta Navidad. No se lo escucharon. Sí, sí, sí. Que dijo, voy a buscar uno nuevo y ya. Pero entonces, nada, pues yo pienso que todo estaba a favor. Y yo empecé con él el día primero. Y él empezó, y lo digo porque él ya lo dijo en las redes sociales, si no, no me atrevo a decirlo. Empezó el día 2. O sea, empezamos... Y se conocieron juntos, estaban en el mismo lugar. No, pues Gino con este muchacho, ya se conocían de antes, pero no tenían nada. Éramos un grupo de amigos, ¿ves? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Para calentar un poquito! ¡Uh! ¡Uhhh! ¡Alarma! ¿Cómo fue? ¿Ustedes eran amigos todos? Bueno, él no. Él no, no, ya sabemos. Él no, ya sabemos la historia de él. Pero nosotros sí compartíamos que los videos estaban en las redes sociales. Mira a todos si no le haces. Él no. Él no. Es que ellos están andando así, rico. Mira, él no. Mira, nos conocemos. Bueno, compartíamos mucho y parece que ahí surgió el amor bonito entre ellos dos. Pero compartían cuando estaba con Joel y todo. No, para nada. No, los chicos, no. ¿No es que eran un grupo de siempre y después? No, 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 no. Ya todo esto es soltero los dos. Ya, ya, ya. No tiene nada que ver. No, no, la relación que Gino tuvo anteriormente, no, eso se respetó hasta el final. Por lo menos lo que yo viví con ellos se respetó. Ya, ya, ya. Está bien. No, no, y terminó públicamente todo. Fue terrible. Pero yo te voy a decir una cosa porque quiero aprovechar. Joel es un niño maravilloso. No lo dudo. Él es un niño maravilloso, tiene una educación muy bonita. Es una persona tranquila. Muy trabajadora. Y empresario. Va a llegar a ser grande. Muy emprendedor. De verdad que sí. Sí lo es. Yo lo admiro muchísimo. Últimamente también me lo quitó. Ahora él no está en mi vida ya, él no quiere estar en mi vida ya. Ajá. No, sí, no. ¿No se lleva contigo? Ahora no. O sea, nosotros no hemos conversado para terminar. ¿Más nunca? No. Yo lo entiendo y lo respeto. A lo mejor se sintió herido por algo, pero está bien, es respetable. Yo por el cariño que le tengo, yo por el cariño que le tengo y por el tiempo que tuve su amistad, te digo que es maravilloso. Es una persona maravillosa y sé que va a llegar muy... Es un muchacho muy trabajador. Muy bonito, muy bien parecido, muy elegante, muy... Yo estoy contenta, yo estoy contenta con todo. Y bueno también, las relaciones se acaban. Sí. Las cosas terminan. ¿Qué dice el público? Léanme ahí comentarios, por favor. Mientras tanto le digo que las son dulces. Por favor. Dale, sí, tráiganlo todo. Dice Rebeca Maha que si tú eres masoquista. Eh, masoquista... ¿En qué sentido, Rebe? Coge una telita para que te desahuele. ¿En qué sentido, Rebe? ¿Por qué? Porque repite con muchachos jóvenes. Bueno, no le gusta la juventud, mi amor. ¿A ti no te gustan los jóvenes? Para que no le den panquillito. Pero que sea joven, mira, dile, ay, qué rico eso. Yo quiero este de guayaba y queso. Ajá. Ay, qué rico. Mira, dice Lola la analogía. Mi colaje no tiene unas nalgas. Mira, Lola es la pelirroja, ¿verdad? Sí, sí, Lola. Analogía de Lola. Analogía. Que ya no es pelirroja, ahora es rubia. Bueno, parecido. Dice Esperancita que lo tiene trabajando domado. Que está bien domado. Me ayuda mucho. Con las rispas y eso vi que te ayuda. Con todo, con todo. Con todo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que más te gusta de él? ¿Por qué? Ya le pregunté a él qué es lo que más te gusta de ti. Una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de él? El carácter que tiene. Me gusta como me maneja. Me encanta. Ya. Yo siento que hace tiempo no me sentía así. Me encanta como me maneja. Como yo me siento. Me siento protegida. ¿Te sientes mujer? Me siento mujer. Que eso es muy importante. Que ya no soy yo quien tendría que llevar el mando de las cosas. Es como con alivio. O sea, siento un alivio muy grande. Me gusta. Aparte que hay otras cosas que me gustan mucho. También. Sí. Pero no son las principales. No, no. Ah, bueno. Está mala la cosa. El físico no es muy importante. Él es mi tipo con pelo. ¿Verdad? O sea, uno siempre tiene un timito así. Porque a ti te gustan flaquitos. No, pero lo vacío. Lo que te va a caer cuando salgan de aquí. Me vas a agradecer este desayuno afrodisíaco. Tres de azúcar y dos de café. Sí. ¿Qué te lo echas tú dices? No sé. Bueno, muchachos. Ya que le subas tú eso. Me voy a la papitaza. Cuando le subas tú ese azúcar, muchachos. Y entonces, ¿qué cambiarías? De él. En estos 19 días, porque bueno, hay que esperar también. Bueno, yo pienso que nada más. Es que no. Es que tengo que decir que no le cambiaría nada por ahora. Porque el problema es que lo que yo quiero que él tenga, a lo mejor no es lo correcto. Porque es la forma de que estoy yo. Es un adoctrinamiento que tengo yo en la vida que no es la realidad. ¿Qué cosa, por ejemplo? Yo soy una persona muy... Y te estoy diciendo, me impongo. Me gusta imponerme. Entonces, me gusta, pues, que las cosas sean como yo quiero y en el momento que yo quiero. Malcriada. Sí, malcriada. Es lo que me dicen. Es muy malcriada. Y no quiero cambiar, no quiero cambiarle eso a él porque quiero cambiar yo esa parte. Para sentirme mejor yo. Porque la única que le estoy haciendo daño es a mí. Soy muy malcriada. Y yo, por ejemplo, si quiero que él se sienta al lado de mí y me acaricie, y él en ese momento está haciendo daño y no puede, yo hago puchero y todo. ¿Verdad? Sí, sí. Ay, Dios mío, qué bueno que yo no tengo relación. Es complicado, ¿no? Las relaciones humanas son complicadas. ¿A ti te pasa eso, Luis? Que tienes que acariciar en el momento que quiere la camionera. ¿Eh? En ese momento a ti te dan bateo también y te hacen puchero y todo. Ay, María, buenísimo. Ay, eso tiene que ser así. Sí, que lo hacen a ti. Pero deja que, ok, deja que. No, Helen es muy tocona. Helen tiene que ser de esas parejas insoportables. Tú y yo somos amigas. Nosotros hemos compartido juntos. Ahorita le iba a decir que ella es una mujer muy segura porque, por ejemplo, yo soy gay y ella es muy amiga mía. Y no con los gay varones nada más. Tú también eres gay friendly con todos. Lo importante es que a él le nazca que te acaricie. Porque ahora yo te decía, acaríciame. No. No, no es el tema. El tema es que, por ejemplo, yo ahora quiero estar aquí, yo estoy aquí. Él es muy cariñoso también. ¿Qué si no tú eres? Aris. Ah, estos frijos. Y el capricornio. Son muy fuertes, igual que Luis. Luis, ¿te eres Aris? ¿De qué día? Ay, Ale. Dice que se tocó a una. Ahí sale, se tocó a una. Porque yo él lo acaricio y lo beso. Y que la pareja no. Mírame, tú me has visto con mi pareja. Ay, tú me has visto con mi pareja. Ay, no, no, no. Y porque yo lo, niña, porque yo lo... A mí, déjame mi glamour, mi cosa. Y la pareja, ni al macho. No, niña, no. Pero ya está tu cadera. Ay, cuchuco. Ay, déjame. Mira, lo cogí el otro día y le di un beso a la fuerza. Mira, entonces dice que soy tocona. Pero con la pareja, pregunta a la Mónica, ¿es yo normal? No. ¿No eres tocona? ¿Es un público o menos? No, ella no es. Yo por lo menos lo he compartido contigo, ¿no? No, no, normal ahí. Yo soy más. Yo sí soy más. Sí, sí, yo lo veo. Lo tienes amasado, lo tienes blandito ahí. No, 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 no. No, pero a él le gusta. A él le gusta y se siente... Y se siente... Ahora mismo tú le estás dando a él todo el ego. Lo estás alimentando ahí de manera maravillosa. Y él se siente feliz. Porque él no son nuevos, Ale. Son nuevos. Se sienten felices. Se les nota. Se les nota. Por eso yo le dije a él, invítalos. Porque es que se ven bien. Y se ven contentos. Y yo veo... Porque yo, aunque no uso TikTok... Sí. No lo uso regularmente. Por eso es que no me lo han podido cerrar. Siempre veo comentarios y cositas. Y... Y veo mucho hate. Sí. Mucho ataque. Ah, porque entonces... Ah, porque tiquitiqui... Ah, porque... Le dice, le dice que disfruta los días que te quedan. No, si aquí te están diciendo, o sea, que le metas un parón a no sé quién. Matar ni no. Ah, lo que sea lo mismo. Ah, lo que sea lo mismo. No, chiquitín. Porque eres muy invidia. ¿No versiones así? No, sí, no, no. Mira... Ay, pero hay personas que no han prohibido. Pero va a mencionar a Semejante. Pero a Semejante. Le da un parón a dejar un parón. Pero por favor. Mira, ya se me acercó. No, no, no. Eso no vale la pena ni mencionarlo. Caballero, eso es enemigo mío hace años. Y la mejor manera de tratar con las ratas es dejarlas en las alcantarillas. Pídese de eso. Eso no se le da entrada, ni salida, ni nada. Eso usted no se relacione. Es importante que los sustratos estén allí y desde allí griten, si yo quiero escucharte, te escucho. Si no, no llega tu voz acá arriba. Así mismo es. Tienes muchos enemigos en ti todo, Mónica. Bueno, ellos son mis enemigos. Para considerarte mi enemigo tienes que tener un nivel que todavía no he visto que nadie tiene hacia mi persona. Pero hay muchos perfiles de estos que me tiran, que no tienen cara. Y hay otros que sí, que pues que me tiran y dicen, óyeme, no me conocen. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona que es un lugar y yo soy muy observadora. Y si tú me ves que yo no estoy, yo hago quimio contigo, no te salgo, no te miro. Hay algo. Y hay personas en esas plataformas que hemos reunido antes en esas fiestas supuestamente de TikTok que yo no creo. Yo no creo. Ay, sí, preparada por Clarita. Bueno, mira. Yo te voy a decir, yo participé, yo participé. Yo fui una persona que participé. No, no, es que me meo, es que me meo. Cuando yo vi eso, yo dije, ay, pero ¿y estas criaturas dónde se han metido? Yo estuve ahí y te digo, la fiesta para mí, la que yo estuve, la que yo estuve. Estuvo buena. Sí, a mí sí me gustó, se llenó torero. El que dio la nota de disco antes fue la relación que yo tenía. No, Clarita hizo lo posible para que quedara espectacular y de verdad que quedó fuera de eso. Ahora, de mi parte de lo personal fue lo mío que te digo, que la pasé mal por eso, pero como tal, por el evento, por lo que ella trató de hacer, no, 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 no estuvo mal. Después no sé. Pero yo llegaba a otras fiestas, que no son estas, que son unas fiestas normales en una casa, que se reunían en ellas, y había personas que llegaban y las miraban. O sea, a todo el mundo yo no me entiende, porque yo veía la hipocresía. ¿Por qué tú no puedes estar contigo? Porque hacen fiestas de tiktoker en una casa. Por ejemplo, yo invito aquí 35 tiktokers. Sí. Y vienen a conversar un rato. Claro, claro. Y hacer su contenido. Ay, se re... Hablan ahí, pero mira esto. Van, comparten así, y ahora todavía están tirando por atrás. Yo no sé, yo dije, ¿sabes qué? Esto no es mi mundo, ni me interesa. Porque realmente no vienen ni a relacionarse, ni a hacer nada más de negocio, ni a hacer nada. ¿Qué es lo que estás haciendo tú de negocio? ¿Qué estás creando? Un videíto para que te vean las nalgas, para que te vean... No, yo no estoy para eso. Yo lo voy a buscar dinero, ¿no? Y ahora tú estás bajada con Wonka. ¿Cómo se llama? Wonka se llama el muchacho que viene aquí, el trigañito. Johnson. Johnson. No, jamás. No, yo lo quiero mucho. Con Titi Johnson. Veneno. Amar, Titi Veneno. La candela, Titi Veneno. No, no, no. Me gusta él. Me gusta lo que hace. Tiene sus cosas un poco controversiales, ¿sabes? Pero creo que todo el mundo también lo hace como para eso, ¿no? Sí, sí. Como para tener la controversia atrás de seguidores. Él es un poco controversiales y a mí lo que me gusta es que te dicen las cosas en la cara. Así, bum, 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 bum. Hay muchos de mis compañeros que no, que no les gusta lo que él hace. Pero a mí me da... Pero yo creo que mucha gente lo ataca también porque él tiene como cierta cosa con las cosas que yo hago y él la sigue y... Porque la gente le dice que es como la copia tuya. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo como que... Para nada. Yo lo veo que es su personalidad y que... Y todo el mundo... Hay muchas personas que piensan como tú y que le gusta lo mismo que tú haces. No, por eso tiene que ser una copia tuya, ¿entiendes? Por eso es que yo le descargo. Él me hace videos a mí y yo lo hago a reír. A mí me dio a eso. Pero bueno, me parte de la risa lo que hace. Y el otro muchacho que andaba con él también, ¿cómo se llama el otro? Jaime. Que es como más actor. Sí, Jaime. Yo trabajo con él y cosas de él. Yo te vi en Azúcar con él sentada cerca de él o él con ustedes. Sí, sí, sí. Hemos compartido, sí. Y hemos hecho cosas de trabajo y cortometraje. ¿Y con quién no te gusta que se relacione? Hasta ahora... De la gente que conoce, ¿a quién le has dicho? No, nunca. ¿Esa persona no me gusta? Hasta ahora. Ningún día que pase, lo digo. Tú se lo dices. Si tú ves algo... Claro, porque si algo que me afecta en relación, te pierdas hasta luego. Sabes que yo he creado un ciclo antes, tenía un ciclo un poco más toxic. Ya no. Ya me deshice de todas esas personas y aprendí, porque muchas personas si vienen a tu vida, a coger de lo tuyo. ¿Me entiendes? Ya no. Ya tengo gente que lo que me traen es vino. Y me quedo con esa gente. ¿Y por qué no haces TikTok con estos muchachos que salen, tú sabes, sin camisas, marcando todo? Tú sabes, porque siempre son como el mismo contenido tóxico. Una rifa, no es lo mismo. Una rifa que un barleteo. Yo quisiera, pero no sé. No, no, no. No quiero que te pongas mal. No crees que eso suceda. No quiero que te pongas mal. Mira, hay un chino que está lleno de tatuajes. Tú sabes quién es? Yo no sé cómo se llama él. Pero bueno, me sale siempre TikTok. Mira, Ale, están pidiendo aquí que él se menee en el chat. Pero no, caballero, no. Por el muchacho acabado de levantar. Esa gracia. Bueno, lo quiere. Acabado de levantar, caballero. No, no, no. No, no, no. Dice, bueno, que se menee. De verdad. No queremos que te sientas mal, pero lo están pidiendo. No, no, no. Pongan al muchacho en eso, caballero. Miren, busquenla, sigan la página de la tóxica. Eso es por Instagram, eh. Y ahí van a ver al muchacho bailando y todo. Es muy nervioso. No bailas más. ¿Verdad? No bailas más. Pero mira eso. Puede ser que tú también bailas y que se te marque todo. Porque si tú bailas en TikTok con ropa interior no sirve. No, no, no. El baila normal. Lo que pasa es que yo, cuando estoy rica en mi ambiente, cuando lo veo bailando, me pongo a grabarlo y lo posteo. No. Muy mal. Lo que te da tu poco. ¿Qué? Te da tu poco. Claro, que son los primeros días, esa lujuria, esa cosa. Claro. ¿Y cuántas veces más o menos en estos 19 días? Diario. ¿19 veces? ¿Nada más? Bueno, no, pues. No sé más. No sé. ¿Quién va a ser dos veces al día? Dos veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuál ha sido el récord? ¿Cuál ha sido el récord, caballero? Ay, yo no voy a decir de nada. ¿Del día? ¿Cuál va a ser el récord del día? No sé. ¿No ha habido seis veces en un día? ¿Seis veces? Cuatro, ocho. Yo no puedo con eso. Mi columna no lo sirve. ¿Estás loco? Oye, que persona mayor. Ay, Dios. ¿Quién dice que es una persona mayor que no puede estar en eso? No, yo no puedo porque el problema es que yo tengo mi columna media rara. Yo no puedo. Sí, mi amor, pero hay varias posiciones. No puede ser la... Es que me gusta. ¿Te gusta esa posición específica? ¿Hay una posición que te gusta? Ay, esa, esa, esa. ¿Cuál es? Esa es... Esa misma. Esa. No, yo no sé. La de la rifa. 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 Está bien. Sí, pero es que con el colágeno, imagínate tú. Es lo mismo, un hombre... No, pero si en los 19 días no hay... Sí, sí hay. Sí hay. Sí hay, pero también tengo que darle eso al cuerpo, porque imagínate tú. Sí. Yo no estoy muy en shape como para eso. Pero el sexo te pone en forma. Te llena, te fluye la sangre y todo, te oxigena todo. Bueno, depende, puede ser uno diario, pero extendido. Sí, pero uno. Oye, ahí... Ay, pero no. Más, tiene que ser más. Claro. En los primeros días tiene que ser tres y cuatro. Una cosa, una locura. Ah, mi más, mi más, aquí te pillo, aquí te mato. Porque si no, ya después, si es uno diario, cuando ya caigan en la rutina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Medio diario? Sabes que este programa va a estar picoteado porque te disto completo. Sí, ¿no? Todo esto lo van a coger y van a destruirnos en TikTok. No importa. No importa. Bienvenidos, amigos. Después responderé. Después responderé. Ya estoy acostumbrado a dejar algo más del diario. Fíjate que a veces entro a las páginas y miro un comentario y digo, es lo mismo. Muere de papel acera. Sí, a todos los lados estamos. Oye, qué feo, te levantas. Hago un live y cualquier cosa que ya lo graban en el live. Es como que, ¿sabes que vas a hacer un live? Ábrete el telón y dale el mejor show a tus haters porque te cogen lo mínimo. Son dos, tres, ¿no? Te cogen cosas. Dos, tres videos de diario. Lo pican y lo ponen después. A nosotros nos cogen cosas y las sacan de contexto y todo. Y por eso es que me querían echar afajado con la gente de Jalía y por eso es que todo es una eslova gente loca. Eso sí. Los chuguesos es el tío hasta de la bisabuelo. Se hacen páginas que no tienen casi seguidores. Hay algunas que tienen un poquito más seguidores que otras, pero tienen, mira lo que te voy a decir, tienen un auge que no tenían antes. Es increíble como esas páginas. Con mi hijo, con mi mamá, ese tema ya muérete, papelacera. Es que la gente pierde el control. Pero también las cosas te afectan en la medida que a ti tú dejas que te afecte. Claro, claro, claro. A mí no me afecta nada lo que digan de mí, ni mi apariencia ni nada. Mira, ahora cuando me hablan de mi hijo, ahí es donde yo pierdo todo. ¿Entendiste? Porque tú no me conoces, amiguito, no sabes quién soy yo para tú estar hablando cosas que no son. Pero tampoco ya no me pongo a responder porque ya es más de lo mismo. Es conectarme todos los días. Imagínate tú que antes yo en la calle, a mí me paran mucho en la calle y se tiran fotos conmigo. Y me dicen eso y bueno, yo digo, antes me decían, ay, moya, qué lindo lo que tú haces. Ahora se paran y me dicen, qué lindo lo que tú haces. Oye, y no cojas lucha. No cojas lucha. Y que la gente, entiendes, porque ya se ha creado. Sobresaliendo. Sobresaliendo ese tema de que es mucho gay, es mi persona. Y yo nunca, 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 nunca me he visto a mí comentando. Pero jamás, en la plataforma de nadie, no va a haber nunca un récord mío como el Velo Alvesol, nada negativo. Si no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Yo no me meto en la página de nadie a hacer nada. Porque no me interesa. ¿Y sigues a gente? Sí, 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 sí. Porque hay muchos que se ofenden de que yo te sigo y tú no me sigues. Ah, sí, por eso son los mínimos. La gente que te quiere verte, sí, igual. Yo sí sigo personas que me interesan. Las páginas nuevas ahora que estoy haciendo, pues quiero seguir simplemente a la gente que me sigue de verdad. Que yo veo que vienen con tiempo conmigo, que están ahí. Porque todo el mundo merece tener un... Tú sabes que si tú me sigues, yo darte la oportunidad de crecer a ti también, ¿entiendes? Tú no puedes subestimar a nadie. No, claro que no. Mañana tú puedes ser más grande que yo. Mañana sale una de cada mejor cosas que yo. Claro. Pero es que esto es más constante reinvención. Y yo sí apoyo a todas las personas que están empezando ahora. Yo siempre apoyo. Y me dicen, Moni, ¿cómo será que yo lo hago? A la gente le no. A mí nadie me ayudó al principio. Y me dijo, mira aquí. No, no, no. Y nadie me dijo, ven que te voy a presentar a nadie. Que todo me lo he ganado yo solita. Y nadie me dijo, Moni, mira ven que te voy a presentar. No, no. Jamás. Y no cojo la plataforma para que sea para bobería. Yo busco mi dinero y hago mi negocio. Y ya estoy al nivel de promoción. Y es otra historia, ¿entiendes? Y eso es lo que quiero seguir creciendo. Quiero más bien que todo vaya... No puedo dejar de ser yo. No, porque acuérdate que todos los negocios y todo eso ha llegado porque eres tú. Porque soy yo. Si tú cambias, tú... Y decirte quiero que la mayoría de personas han llegado a mí por mujeres. Que eran de shock. Ella, 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 ella. Las mismas clientas. Y entonces pues eso es lo que me ha dado. Porque he creado ese tema que me dijiste que hablara. Yo lo he hablado mucho tiempo. Aparte que yo te digo todo lo que me pasa. Y todas esas joyas de papi... Son de oro. ¿Se las compraste tú? O son de promoción de... Son de él. Son de él. ¿Se las regalaste? Sí. ¿Se las tiras buenas? ¿Pero él te las pidió? No, no, no. ¿Tú porque tú? No, porque... Es que merece no pide. Es que merece no pide. ¡Epa! ¡Me basta! ¡Epa! ¡Me basta! Pero no eran del otro. No, no. Es que tú le quitas las cosas a uno y se la... No, es que no. Es que no te nace. A mí nunca me... ¿Nunca le diste nada al otro? No. Mónica, en 19 días te nació... Ay, pero espérate un momento. ¿Cuántos años estuvo la otra persona? ¿Cuántos meses? Seis meses. ¿Y en seis meses no se ganó ni una manillita? Un anillito. Un anillito, un anillito. Ay, mi vida. Y mira cuánto oro hay en esos brazos y en ese cuello y en todo. Dios mío. El problema es que si yo estoy bien, pues mi pareja tiene que estar bien. Eso no quita. Eso no quita. Él también me ha regalado su persona. Pero tú sabes, todo es un nivel... Pero él acaba de llegar y tú no. Sí. Lo lógico es que tú le regales más. Sí. Aparte. Poderosa. Mi amor, te está dando esa juventud, ese todo. ¿Verdad? Ese todo, todo. Ese meneo, todo, todo. Todo para ti, todo para ti. Todo espectacular. Oye, este bien. Bueno. Vaya, Diosito, este año me ayudó. Empezaste bien. Vamos a ver cómo lo terminas. Esperemos. Esperemos que bien. Según Bits dice que voy a estar bien este año. ¿Y tú ya Bits? Muy buenas cosas, muchas cosas buenas. Todo te aspecto bien. Te dijo guardalata. Me dijo que este año son años de... Ok. Con mucho control. A mí me ha dicho varias veces, guardalata, compra comida. Y mira cómo están los supermercados vacíos. Cada vez que yo veo los anaqueles vacíos, le digo a esta gente, guardalata, que Dilo dijo. Y me dijo, me dijo algo espectacular. Me quedé fría. ¿Qué te dijo? Me dijo algo sobre... Me dijo, ¿dónde queda? Me dijo a Codobispo. Que tu papá... Y ahí cuando se conoció mi mamá. ¿Y tu papá? No, no, pero tiene una luz. Me dijo lo de mi tía que tenía un problema en el pie y sí. No, no, ella tiene una luz grande. Mírame, increíble. Ya no sé, mi tía está en Cuba, o sea... Pero sí, ella tiene... La pública, ella nunca ha hablado con tu tía, no ha hablado nada. Ella tiene luz, ella tiene... Ella tiene... No, y es muy bonito, muy bonito, Ángel. Y tiene una muy buena energía. Sí. Tú estás con ella y tú disfrutas y tú estás tranquilo. No es de esa gente cargante. Que te trae energías negativas. No, y te mira así y ella te está sintiendo todo lo que tú le estás diciendo. Me encantó, me encantó ir a su programa. Un beso, un beso, Vis. Siga Vis también en su programa, siga las páginas de La Tóxica, de Raúl. ¿Tú no tienes páginas, Raúl? ¿También? ¿Cuál es? ¿El niño aprovecha? Raúl 23, 124. Pero lo acabas de abrir, ni te acordabas. Desde Uruguay. Pero tienes que poner otro nombre, Raúl. Raúl 23. ¿Y por qué 23 centímetros? ¿Qué es? No, porque es verdad. ¿De 23 grandes? No, sí, 23 grandes. Una regla de las clases. Era como de 24. Es grande. Claro, la guerra. No, pero por eso. 25. Él le hace nombres así. Ocho. Pero 23 es la edad. Ah, mi cumpleaños. Ah, que naciste, qué día. 22, 200. ¿Tú eres vegetario? Capricornio. Ah, Capricornio. Sí, Capricornio. ¿Verdad que es hasta el 21? Capricornio. Pa'lante y pa'lante. Como Alfredito Rodríguez. Ah, no, es el Sagitario. Sagitario, Sagitario. Ah, Capricornio es mi ex. De Capricornio es mi ex. Sí, qué tal. Que le tiraste la... Sí. No, no, no. Celosos. Trágicos. Sí. Oh, sí. Ten cuidado con este niño que está pringiendo. Cariñosos. ¿Cariñosos? Sí, él es cariñoso. Tocón. Tocones, insoportables. Perseguidores. Sí. Perseguidores. De los que ponen micrófonos, cámaras. A mí me ponían micrófonos y cámaras y todo y me instalaban espías en el teléfono y todo. Así que ten cuidado, vigílalo. Bueno, pero Raúl hasta ahora, hasta ahora, bueno, es un poquito, pero no. ¿Celoso tú eres Raúl? No. Sí, sí, tú eres celoso. No me digas, no me mientas. No, verdad que no, verdad. A que pase la ex de Raúl que vino la desgraciada. Que pase la desgraciada. Claro que tiene que ser celoso, muchachos. Esa es mi observador. Sí, pero sí eres celoso porque tú eres la esposa, pero calla. Sí, pero uno tiene cariñoso de celoso. Se acercan a otro y te dice... A lo mejor lo que no eres papel acero de formar un play y una cosa, pero de que ves una cosita que no te gusta y sigue... Sí, valido. Pero es que tengo que poner un control aquí. No es, sí. ¡Guau! Porque se le van las manos, se le van las manos. Sí, pero es verdad lo que tú me decías. Porque ella es un poco... Que él te trata como con cabrona. Sí. ¿Viste? Sí. Yo me he dado cuenta. Se me acerque y me dice. Sí, sí, él te trata. Dime si lo haces tú o lo hago yo. ¿Le dice que te vas, que se daña? No, dime, dime. No, no, no. O algo, él ve algo y me dice... No sé, se me acerque y me lo dice aquí bajito. Por favor, veme loca. Yo lo miro y le digo, ¿qué pasó? Si yo no me da ni cuenta. ¿Y te gusta eso? Claro. Claro. Y a veces provoca cositas para que él me diga. Tú sabes eso. ¿Y el otro cómo te decía? Ese es rico, sí. Ay, Luis. Y el otro que te decía, mami, no. ¿Cuánto, a qué hora nos vamos? Ay, sí. Yo no sé nada de eso. Estoy bromeando, es un saludo a todo el mundo. Todo el mundo es paz y amor. Todo el mundo es querido, todo el mundo es bueno. Pero bueno es algunos que son mejores que otros. Hay tipos de celos. Hay tipos de celos que le gusta a uno. Caballero, eso es de gente loca. No, no, no. ¿Los celos? No. ¿Tú no eres celoso? Mira. Eso es de gente loca. ¿Eso no te va a decir? No, escucha que es de gente loca, dice. Mi mamá es Chauro. Pero mi mamá sí lo es. No, mi familia es. Mi pareja es. Vete. A la discoteca, vete. Vete. A la playa, vete. No, no. No somos cubanos que vayan. ¿Y ya estás enamorado? ¿Y no te importa? No me importa, niña. Pero ¿por qué me va a importar si yo estoy seguro que va a volver a mí? Porque... Sí, pero... Pero por favor. Pero ¿por qué no? Yo sí soy celosa. Yo también. ¡Uy! Pero me sé rico. Mira, Pablo no se ríe. ¿De qué te ríes, Pablo? ¿Qué te ríes, Pablo? No, pero es verdad que... Ay, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? No, ella no. Yo soy celosa y papel acera. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No te da pena? ¿A mí? Las formas, pero gritas y todo. ¿Qué pesada es? Pregúntale. ¿A él le formaste ya lo suyo en 19 días? No, no. A él no. Pero es porque él no hace nada. ¿Han vivido todo en 19 días? Sí, pero se me retiran para arriba. Y yo llevo a un lugar. A mí no me gusta que me vengan así para arriba, ¿entiendes? Un grupo de muchachitas. Y le dije, mami, pero es un momento ahí. Y entonces, no, que para entrar. Y luego me decía, vamos a entrar. Le se suelte un momento. Y yo creo que me atienda a ella. Y las otras revuestas. Y una vez así en la mano. Y me lo ala. Ay. Lo mire nada más. De verdad. Que lo tocaron. Las buchitas del Versailles. Las de pendientas. Sí. Por eso no va a haber a pasar, créeme. Eso no va a haber a pasar. Ok, porque no vas más nunca al Versailles. No, sí voy. Pero ella sabe. Ellas van a parecer muertas en un carro. La que se atrevió a tocar a papi. Ollacito me decía, niña, por favor. Porque Ollacito no le gusta, tú sabes. Y cuando tú te perdías, que tú ibas al baño o algo. Ollacito me decía, tranquila, que las tres que estaban allá afuera, estaban aquí. Ok. Como que me estábamos casando. ¿Dónde estaban los muchachitas? Si voy, yo voy al baño. Yo lo miraba así. Y al baño lo seguía hasta el baño con la vista. Yo soy malísimo. Pero ven acá. Pero tú sientes que esta popularidad, esta cosa pública, lo hace deseable. No, chica, que él era muy fijo ahí. Sabiendo las cosas que él hacía ahí. Y nunca me enteré. Ah, ¿tú ibas mucho al Versalles? Sí, sí, me gusta esa parte. ¿Te gusta ahí? Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque te dijeron, ahí vas a encontrar, la viejona con dinero van a tomar café. Dile la verdad. No, porque el ámbito me gusta ahí. Sí, es un ámbito sí, cubaneo. Sí, es tranquilo. Es chévere. Sienta, come algo, toma agua. ¿Te gustan los pastelitos? ¿Te gustan los pasteles? Claro. ¿Sí? Ay, mi vida, cuántas cosas tú vas a hacer con él. Muchas cosas. Oye, síganlos, caballeros, búsquenlos. A La Tóxica, a Raúl. Sigan las páginas de todo el mundo aquí. Pablo, ¿cuál es la tuya también? Mi página es PabloArvi. ¿Eres tú? Es un dealer, vente carros. Pablo, Pablo. Él es un tiktoker que vende carros. Ahora, 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 repítelo, repítelo. Pablo R, V de Víctor, con la vez de Víctor o de la Víctor. Ah, Pablo R, V. No, es V y la I, es la V. Ah, V. Eso no lo va a seguir nadie. Bueno, si usted lo encuentra, síguelo, sígalo, por favor, porque qué locura. Entonces, me encantó conocerte, Raúl, y que vinieran y conversar. Porque habías venido a cocinar, pero no habías venido a conversar y a desayunar. Así que me encanta. Gracias, gracias por invitarme. No, bienvenido siempre. Gracias. Ustedes son de la gente que siempre los tenemos en cuenta aquí, de la gente buena. De las que no se destiñen. Gracias. Así que, sufran haters, los quiero. Nos vemos. ¿Quién viene a comer hoy? Bocas. ¿Bocas House? Ay, mi amor. Se te hace agua la boca, el mejor lugar. Nos vemos ahorita con Boca House, después lanzando corazones, y después el show en la tarde. No se despeguen, por favor. Bye, bye. Chao. El mañanero, 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 el mañanero.